Si el pájaro no intenta volar, nunca se dará cuenta de que vive en una jaula. Me preocupa, Zoa. Quiero que me autorices a vigilarla de cerca. ¿Tanto te gusta? No es eso, Astrid. Tú prefieres hablar con Nico, ¿no? Pues yo, si fuera tú, no me fiaría de él. Es importante tener a alguien en quien confiar, aunque solo sea una persona. ¿Estás segura que tú también la tienes? Tú puedes confiar en mí. Y cada día lo mismo. Yo no soy Nico. Y Bel le comió al cabrón. Bel creo que puede liderar una rebelión contra Astrid. Bel te ha escogido como su único mate. ¿Pero vas a ayudarnos? Vente tarde. Vente conmigo. No puedo. Hay más de 50 personas aquí a las que no puedo dejar de nada. Volveremos a por ellos. Zoa, es mía. Estaremos secuestradas para siempre. Y acercas a nosotras. Nunca saldremos de esta isla. Como todos los demás. Por un momento he pensado en quedarme en esta isla. Para siempre. ¿Te gusta más? ¿Te gusta más? ¿Te gusta más? Lo siento. ¿Para qué maldiste? No pienso dejar que terminas con el Dios. Yo también. O sea, que yo a ti... No hace falta que digas nada. Ya lo sé. Bueno, no es tan horrible. No. No las dos o ninguna. No, por favor. Si ella muere, yo también. Es porque estamos juntas.